Hoy quiero abrir este espacio para una orquesta que Y como muchas otras en el mundo de la música no corrió con la suerte de tener el respaldo de las compañías que mandaban la parada en términos comerciales y también en términos de mercadeo de la música afrolatina en los años 70. Muchas fueron las orquestas que se quedaron ahí relegadas, muchas se quedaron en la gaveta del escritorio de algún productor. Muchas otras duraron años y años tocando, trabajando, tocando puertas, tratando de llegar y finalmente hicieron unas grabaciones que se quedaron ahí, que no fueron importantes, no por la calidad de la música, sino porque no fueron difundidas como se lo merecían. Hoy voy a hablarles de una que a mí me encanta y que tiene un significado muy especial y se llama la orquesta mundo. Para hablar de la orquesta mundo tenemos que remontarnos al final de los años 60, cuando el director de orquesta y cantante Enrique Guzmán, aficionado a diferentes clases de música y un hombre que le gustaba estar dentro de la farándula musical de su natal Ponce, había creado una banda para recrear bailes y para estar trabajando a nivel musical en esa parte del sur de Puerto Rico. En una ocasión tuvo la fortuna de conocer a un joven cantante y cuando digo joven estoy hablando de alguien que estaba entre los 15 y 16 años y que llegó con su guitarra a formar parte del grupo. Josie León había nacido en Ponce y se había unido a Enrique Guzmán en una banda que ellos titularon The Latin Sounds y con la cual estuvieron trabajando, haciendo presentaciones y básicamente tocando las canciones que componía Josie León y que permanecía en manos de Enrique Guzmán y de este talentoso compositor y cantante. Hacia el inicio de los años 70 ellos decidieron buscar la forma de grabar y después de mucho tiempo de trasegar, de tocar puertas y de buscar una oportunidad, el productor Nelson Velázquez de Lisnell Records los escuchó y decidió grabarlos. Pero las cosas se dan por casualidades de la vida y también por la fortuna con la que contaron en el momento de firmar con Lisnell Records. Nelson Velázquez los acerca a la disquera y casualmente para esa época había un productor, director de orquesta, pianista y hasta diseñador gráfico trabajando para Lisnell Records que se constituyó más adelante en uno de los pianistas y arreglistas más importantes de la historia de la salsa, el señor Jorge Milet. El maestro Milet contagió Limpia Inca por ahí, milet, inca por ahí Linda melodía Estaba ahí, en Lisnell Records cuando llegó con sus canciones Josie León y la orquesta Moon 2 Y cuando digo Moon 2 es porque la idea que tenían Enrique Guzmán y Josie León era cambiar el nombre de la orquesta o del grupo Latin Sound para convertirlo en Moon 2 Moon 2 refiriéndose a ellos a que iban a tener varias facetas y que iban a tratar de trabajar diferentes tipos de música que se iba a alternar entre la balada, el merengue, la música romántica y el pop y Moon 2 iba a representar las dos caras de la luna Sin embargo, en pleno auge de la salsa comenzando el año 1974 lo que había que grabar según el productor Nelson Velázquez era salsa y así decidió cambiar ese nombre de Moon 2 por el nombre de Orquesta Mundo Enrique Guzmán y Josie León le presentaron a la reglista y director de la grabación el señor Jorge Milet siete canciones, siete composiciones que había hecho el propio Josie León un joven muy talentoso que con su guitarra había hecho canciones muy bellas y que se había dedicado desde hace mucho tiempo más que a cantar como tal, a componer tiene una voz dulce, tiene una voz con una tesitura bien importante y él no pretendía cantar ni quería ser un cantante de salsa nunca fue su intención realmente serlo pero las circunstancias de la vida lo fueron llevando a que se convirtiera en una estrella y en una persona muy importante en este movimiento de la música afrolatina No obstante, cuando llegan al estudio presenta siete canciones siete canciones que el maestro Jorge Milet observó hizo algunos arreglos, otros arreglos se los pasó al también maestro y pianista Tito Valentín y al maestro Mandy Visoso quienes hicieron otros arreglos y presentaron las siete canciones y las dejaron listas entre ellas hay que nombrar una que fue un símbolo importante de la música en Puerto Rico y que se convirtió en una canción emblemática de las navidades de Puerto Rico porque se refiere a ese sonido a ese animalito que ambienta las noches de la isla y que se conoce como el coquí la canción se llamaba Coquí Serenito salen de noche y las pelotías son los coquíes de la tierra mía aquí en mi borinca y en un montesito se escucha de noche el coquí serenito salen de noche y las pelotías son los coquíes de la tierra mía y quedó para la historia curiosamente para las siete canciones que se habían preparado el cantante principal de esta grabación no iba a ser Josie León el cantante iba a ser Jesús Chu Rivera todo estaba listo y Chu Rivera iba a interpretar las siete canciones que había compuesto Josie León para este nuevo proyecto llamado La Orquesta Mundo empezaron con la primera una canción maravillosa supremamente bien lograda y que Chu Rivera logró darle también un impacto desde lo vocal que se convirtió en importante desde el principio y que fue una de las canciones de mayor resonancia del álbum se llama Yo Risa y Tú Llanto Al finalizar degrado La Orquesta Mundo La Orquesta Mundo La Orquesta Mundo La Orquesta Mundo Al finalizar de grabar esta canción Yo Risa Tú Llanto Chu Rivera tuvo unas desaveniencias con el director Enrique Guzmán la grabación se pospuso por unos días y Chu decidió abandonar la grabación no volvió al estudio entonces se vieron en un problema porque necesitaban la voz de una persona que supiera cantar salsa ya que todas las canciones se habían hecho en arreglos de salsa sin embargo el productor Nelson Velásquez y el maestro Jorge Milet estaban encantados con la forma como Yossi interpretaba las canciones que él mismo había compuesto y le pidieron que hiciera una línea guía de las canciones para que cuando viniera un cantante que estaban pensando en el cantante de los selectos de Arecibo que iba a venir a poner su voz le pidieron a Yossi que grabara la guía de todas sus canciones y efectivamente Yossi lo hizo adicionalmente Nelson Velásquez le dice a Yossi León y a Enrique Guzmán que necesitan una canción más que quieren hacer una canción más para completar el álbum de 8 temas 4 por la cara A y 4 por la cara B Yossi le muestra al maestro Jorge Milet en su guitarra una canción que iba a ser en tiempo de Guajira en tiempo lento y el maestro Jorge Milet le tomó la medida exacta le hizo el inicio con una muestra de poder una muestra de que lo que venía era poderoso y ahí en el estudio sobre esos acordes empezó a meterle la voz el gran Yossi León y esa es la canción que nos trae hoy se llama Mamacita 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 Viviría toda una vida Que tu boca fuera mía la canción la canción no estaba completamente compuesta por Yossi Yossi tenía una idea y se fue tomando también con los arreglos de Jorge Milet y fueron juntos convirtiéndose en una mancuerna que le iba dando forma a una canción que con las inspiraciones de Yossi y con la música de Jorge Milet iba llenando una atmósfera deliciosa que hicieron que la canción tuviera un protagonismo especial y ustedes lo pueden percibir la canción se desarrolla con la fuerza y con la energía de una voz que iba a ser determinante para cualquier grabación de salsa posterior a esta y que nos iba a mostrar la versatilidad y la calidad interpretativa de un cantante como el señor Yossi León Curiosamente Yossi dice que no es cantante de salsa y que nunca fue cantante de salsa que él es más compositor que cantante y que admira más a los cantantes que lo que le gusta cantar pero su trabajo discográfico o los trabajos que lo respaldaron a él discográficamente siempre nos dijeron una cosa completamente diferente Yossi León dio muestras en este mamacita de tener una fuerza y una energía inusitada para ese momento en el mundo de la salsa con unos tonos altísimos que se registraron también más adelante por Lalo Rodríguez en sus grabaciones con Eddie Palmieri pero que fueron pioneras de ese sonido agudo de los salseros que se tomó muchos años después en los años 80 y que tuvo sus raíces aquí en esa grabación de la orquesta mundo en la voz de Yossi León La canción comienza con una introducción fuerte donde se muestra la versatilidad de la reglista en el piano con notas y con tonos bien jazzísticos pero adicionalmente ampliando el recurso de la cuerda de vientos donde había dos trompetas un saxofón y le incluyeron un trombón lo que le iba a permitir una cuerda americana ampliada y le iba a dar un sonido muy internacional era la idea básica una guajira que fue apoyada en la percusión con un tempo de bolero y que fue permitiendo que Yossi se fuera soltando con una letra que iba componiendo por el camino y que iba también arreglando a medida que lo iba desarrollando algo importante que hay que resaltar en esta grabación en todo el disco es la participación a pesar de Fania Records en los coros de Santitos Colón e Ismael Miranda ellos estuvieron ahí apoyando esta grabación para Lisnell Records y apoyando a Jorge Milet con este nuevo diamante en bruto que era un compositor estrella como Yossi León y esta propuesta que traía la orquesta Mundo cuando entran los coros se desata Yossi con toda su energía y con toda su fuerza y esas notas agudas que lo empezaron a caracterizar haciendo unos zoneos que él los hizo relajados porque recuerden ustedes que él sabía que era solo una guía y que iba a venir un cantante profesional de salsa a poner su voz entonces simplemente era hacer algo que más adelante iban a reemplazar e hizo unos zoneos sabrosos bien logrados muy bien ejecutados que continuaron con un magnífico largo y nunca repetido solo de piano a cargo de esta figura y de este personaje que lamentablemente murió muy joven en 1981 apenas a los 41 años de edad Jorge Milet oye mamacita lo que te traigo es concierto de piano por Jorge Milet después de ese solo magnífico y dándose cuenta de que esto se estaba convirtiendo en algo muy importante Jorge Milet decidió doblar el tempo y hacer los mambos en tiempo de bossanova dándole una una fuerza diferente y dándole una ambientación especial a esta canción que la hace única que la hace diferente a lo que se había grabado anteriormente y diferente a lo que se estaba haciendo en el mercado normal que era un mercado valga la pena decirlo dirigido liderado y manipulado por las grandes disqueras principalmente en la salsa por Fania Records y por más bueno que este trabajo iba a ser sabían ellos que no iba a ser un primer lugar que iba a estar en el mediado de las listas pero que con eso era suficiente para girar por todo Puerto Rico e incluso para llegar a Nueva York posterior a esta grabación Josie tuvo problemas para continuar con la orquesta no tenía la seguridad de ser un cantante de salsa y no se sentía bien en tarima siendo cantante de salsa y enfrentándose a otras orquestas donde había cantantes con una solvencia importante dentro de la salsa decidió irse a estudiar estudió en Boston producción de audio y video y volvió a Puerto Rico para trabajar con el Televicentro que estaba estrenando sus estudios y ahí fue donde encontró que las canciones que él había dejado para la grabación de la orquesta mundo y que no habían sido seleccionadas el maestro Jorge Milet les había hecho unos arreglos y las tenía listas para llevarlas a grabación y Lisnell Records Nelson Velásquez quería hacer la grabación que para los ojos de Josie León iba a ser la segunda grabación de la orquesta mundo y que Nelson Velásquez le dijo no es la orquesta mundo es la grabación de Josie León y se pensó más adelante un álbum que se llamó Soy Gigante un álbum que lanzaba Josie León como cantante solista esta es una de las grabaciones más importantes que hay en esta época porque reunía tal vez características que se iban a lograr y que se iban a consolidar comercialmente muchos años después en los años 80 pero que se hicieron en ese 1976 y que quedaron registradas ahí y que no tuvieron la difusión y la promoción que debieron haber tenido porque no estaban en la vanguardia de la mercadotecnia musical la vanguardia de lo que se manejaba como la gran publicidad de la música latina en esos momentos y quedó guardado hoy en día es una pieza de colección hoy en día la gente lo tiene y lo valora porque tanto ese disco de Josie León como este disco de la orquesta mundo sencillamente son joyas de colección son discos que se tienen simplemente por las personas que amamos la música y que queremos resaltar cosas tan importantes como esto que no vendió millones de discos que no fueron los grandes éxitos de la radio pero que dieron puntadas importantes para la construcción de la salsa verdadera de la buena salsa en 1978 Josie León se une a la sonora ponceña y compone una canción que le da nombre a uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos de esta orquesta llamado la orquesta de mi tierra con las voces de Yolandita Rivera y Miguelito Ortiz Josie funge como corista junto a Tito Gómez y a Ramón Rodríguez en la grabación y viajó durante dos años con la sonora ponceña de donde se retira para dedicarse a las composiciones y a la música en general hoy queríamos recordar una grabación legendaria una grabación que muchas personas no tienen y que muchas personas no conocen y que las disqueras olvidaron por completo y la dejaron a la deriva la orquesta mundo el álbum tiene un diseño de Jorge Milet que también era diseñador gráfico e hizo un diseño del mundo con una nota musical y algo que era simbólico para la orquesta el piano de Jorge Milet y la guitarra de Josie Leo recuerden que estamos sacando videos hablando de salsa y hablando de buena música solamente queremos que ustedes nos sigan que ustedes entren se suscriban en el botón de suscripción nos den un like y nos dejen un comentario abajo donde dice comentario sencillamente escríbanos que les parece si les gustaría que habláramos de alguna canción en específico les quiero agradecer a tantas personas que se están comunicando conmigo y a tantas personas que me están dejando mensajes trataré de ir haciendo lo que ustedes me van pidiendo y de ir organizando las peticiones musicales que ustedes van dándonos así que seguimos adelante y les agradezco que estén con nosotros no olviden suscribirse darle al botón rojo de suscripción a la campanita para avisarles cuando sacamos un video nuevo y manténganse en contacto para que sigamos hablando de buena música contigo mamacita 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 no se ha tan sinvergüencita ay no quiero jamás contigo jugar oye estate quietecita no se ha tan sinvergüencita no se ha tan sinvergüencita no se ha tan sinvergüencita